¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Te vivimos todas con tu placer a ser y a ser. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Mucha comida Para que se bañe Es crema Muchos cremos Muchos chiquitos Ay Y Rafael Y Rafael ¿Dónde está Rafael? ¿Y Rafael? ¿Dónde está Rafael? ¿Rafa? ¿Quiere más? Ah, la mera Está bien, usted está para comer ¡Muchas gracias! Saludos a Chave, Alfredo, a Leila, a Gachela, a Freddy, a Gilda, a su hijo, a Jesús, a Nardo, que aquí estamos bien, gracias a Dios. Celebrando el día. Celebrando el día de la mamá. El día de la mamá. Allá lejos, aquellas. Sí, va. Un día. ¿Con qué va a empezar a comerse? Un día vamos a estar aquí. ¿Qué va a empezar a comer? Es lo que tengo que hacer. Para nunca vamos a dar las manos. ¡Rafael! Para ponerme. Ahora pues. Que se sienten al señor. Va a estar dormido. Ándale. ¿Va a beber. ¿Va a beber? ¡Va a beber. ¿Va a beber. ¿Va a beber. Gracias.